El último mensaje de Alejandro Sanz ha causado conmoción entre el público, sobre todo porque habla de su estado mental y sus ganas por dejar de existir. El español de 54 años, quiso desahogarse como nunca, escribió este alarmante mensaje en sus redes sociales. No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase. Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente, solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual. Estas palabras provocaron un sinfín de reacciones y han sido muchos los que han querido dejarle mensajes de apoyo y de ánimo en esta mala etapa del cantante. Incluso, expertos en psicología le han aconsejado que trate de dar en primer lugar con el problema para posteriormente comenzar un tratamiento. Además, muchas veces han agradecido la transparencia de Alejandro Sanz y su sinceridad para dar foco a los problemas de salud mental que se encuentra latente. Famosos como Adana Paola, J Balvin, Demi Lovato, Camila Cabello, Justin Bieber, Residente, Ariana Grande, entre otros, han hablado sobre sus propias luchas internas. Llegar es decir, es muchísimo abrumo, yo sufro de mucha ansiedad y es algo que también cargamos muchos. Después de dos meses salió este capítulo de ansiedad y depresión. Y la confesión de Sanz sirve para remarcar la importancia de hablar sobre estos padecimientos, un tema que en muchas ocasiones se convierte en tabú o se silencia por miedo al que dirán. En este caso, muy por el contrario, el español normaliza, así que no siempre se puede estar bien. Recordemos que Alejandro retomará su gira el próximo 3 de junio en Pamplona. Luego de haberse alejado de los escenarios hace no mucho, pero aseguro que antes de dar ese paso para retomar sus actividades, necesita estar mejor. Sin embargo, un tema que también ha preocupado un poco a sus fans es si será viable que vuelva a los escenarios tan pronto, pues como sabrán, las giras demandan mucha carga emocional, es decir, estrés. Así que muy probablemente no sea del todo saludable volver en esas condiciones. ¿Y tú qué opinas? Antes de irme, te cuento cómo Belinda reacciona al tema de casualidades de Christian Nodal. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.